El tema del día de hoy que es literatura, ¿no? La mis que estuvo compartiendo con ustedes en el curso ha venido un tema de salud, chicos, de un familiar cercano, pues ella ahora, bueno, específicamente su papito, y está al cuidado de su papito, ¿no? Comprendemos ahorita por este problema sanitario, ¿no? De este virus, ella tiene un papito en cuidados, y es por eso que está todavía solicitando un permiso temporal, ¿no? Yo la voy a estar reemplazando, así que vamos a trabajar igual, ustedes no van a perder clase, ¿ya? Pero vamos a reemplazar la misma mientras ella logre ya, pues, estar habilitada en sus tiempos. Hoy día, chicos, nos toca tocar como primer tema de literatura los géneros literarios. ¿Ya qué son los géneros literarios, chicos? Se llama así a ese conjunto de obras que nosotros unimos, obras que han producido los literatos, los artistas, ¿verdad?, de la literatura, y que por sus características similares, por sus similitudes, en cuanto a la escritura, la forma, el fondo, van a ser clasificadas dentro de un género específico. Pero, ¿quién fue el primer literato que clasificó a las obras literarias? El que creó, el que dijo, vamos a separar por las características o por las similitudes a diferentes géneros. Esa primera persona fue el gran sabio Aristóteles, allá en Grecia, en la época antigua, chicos. Él fue y tuvo un libro llamado Poética. Y en este libro habló de cómo deberían clasificarse las obras. Y él nos habló por primera vez de tres géneros que actualmente siguen existiendo y son dentro de los más famosos también, como son el género épico, el género lírico y el género dramático. Precisamente en el género épico es el que tuvo el boom dentro de Grecia antigua, con las grandes obras como La Iliada, La Odisea, La Eneida, ¿no?, entre otras. En el género lírico tuvo su fundación con la famosa Zafo de Lesbos, ¿no?, que enseñaba el arte de gran poesía a sus ninfas, a sus seguidoras, a sus pupilas, ¿no? En el género dramático tenemos a las grandes obras como Edipo Rey, como Edipo en Colona, como Hamlet, ¿no? El drama es aquella obra, pues, que se expresa a través del teatro, a través de escenas y de diálogos. Bueno, esto es en la época antigua. Quien crea entonces esta clasificación es el gran Aristóteles. En qué libro publica por primera vez y anuncia por primera vez que las obras deberían clasificarse en géneros por sus características similares en su libro llamado Poética. Y él habló solo de tres géneros. Actualmente hablamos de más géneros, hablamos ya de cinco géneros, pero en esta época antigua hablaban solo de tres. Vamos a ver. Todo género tiene una especie. ¿Qué significa especie, Miss? Allá. Si bien es cierto, clasificamos las obras por sus características similares, hay ciertas diferencias en cada obra, ciertas particularidades. Es por eso que cada género tiene su especie. Es como si fuera el conjunto y el elemento. Como si el género fuera un conjunto general y la especie fuera un elemento que está incluido en ese género. Por ejemplo, si yo hablo de género de las ropas, de las vestimentas, está incluido dentro el polo, el pantalón, el chorro, la camisa, ¿verdad? Si hablo del género de las cantantes, ahí pondrás, pues, las diferentes cantantes que te gusten y que tú conozcas. Igual acá, si hablamos del género épico, sabemos que el género épico nos habla de aquel género en el cual se narran hazañas de héroes que han fundado grandes ciudades, héroes líderes, conocidos, héroes que han originado, han creado, han fundado o han luchado por salvar una ciudad. Han hecho una hazaña grandiosa, ¿no? Digna de ser recordado. Aquí también le ponemos un poco el tono, el tono, este, de tipo, en este caso, un poco fantasioso, porque hablamos, por ejemplo, de dioses, de semidioses. Hablamos de, por ejemplo, algunas bestias que son conocidos seres mitológicos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, del famoso Minotauro, ¿no? Mitad toro, mitad ser humano, ¿no? Mitad hombre. ¿Quién ha escuchado de la famosa esfinge? A ver, ¿quién me dice? Para ponerle un punto adicional, a ver, cultura general. ¿Alguien ha escuchado de la famosa esfinge en este género épico? ¿Quién me cuenta? A ver, ¿quién era la esfinge? ¿A quién le llamaban la esfinge? ¿Alguien ha escuchado? La esfinge fue ese ser monstruoso que mataba a toda la gente de Tebas, allá en Grecia. ¿Por qué? Porque aquella persona que no le respondía la pregunta que ella hacía, entonces se la comía y la mataba y le echaba al río. ¿Y qué pregunta hacía? Con la cual ningún ser humano contestaba y pues mató a mucha gente allá en Colona. Precisamente viene Edipo, que es el único hombre que sí contesta, y por eso le llaman Edipo Rey, porque él sí contesta. Entonces la reina de Tebas lo nombra rey, y por eso le llaman Edipo Rey. Incluso se casa con él, porque él sí contesta, él sí contesta la pregunta. Era un sabio, pues Edipo también, ¿no? Y con la pregunta, mis, ¿quién es ese ser que en la mañana camina con cuatro patitas, en la tarde camina con dos patitas, y en la noche camina con tres patitas? ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, imagínense, yo soy la esfinge. A ver, contéstenme, a ver. A ver, pupilos, a ver, contéstenme. Imagínense, ustedes son los pueblerinos de Tebas, y yo soy la esfinge, y les pregunto, ¿no? ¿Quién se atreve a contestarme la pregunta y osar pasar por mis ríos de Tebas? Aquel que logre contestar, lo dejaré pasar, y aquel que no, os comeré vivos y los lanzaré muertos al río. Así decía la esfinge, era horrorosa, ¿no? ¿Y cómo era esa esfinge? Tenía cara de mujer, tenía en este caso, pues, la cabeza de león, tenía el cuerpo de cabra, y la cabeza de mujer. Imagínense, tenía un ser monstruoso, cara de león, león a leonado, ¿no? El rostro era de mujer, la cabeza era de un león, el cuerpo era de una cabra, y pues su cola era una serpiente. Entonces, era un ser mitológico medio así monstruoso, ¿no? Era terrible cuando gritaba también. A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Cuál es ese ser que en la mañana camina con cuatro patas, al mediodía con dos, o de la tarde con dos, y a la noche con tres? ¿Quién me dice? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? ¿El hombre? El hombre, muy bien, Piero. ¿Por qué sería el hombre? A ver, justifícame tu respuesta. Ayúdanos, ¿vale? Cuando es un bebé está en cuatro patas, cuando es ya más grande está en dos patas, y cuando es anciano, bueno, mayor de edad, está entre, está con dos patas y un bastón que simboliza la tercera pata. Claro, excelente, Piero. Tú has leído la obra, Piedito, seguramente, ¿no? Seguramente has leído la obra, Piedito, te felicito. Esa es la respuesta y nadie contestaba. ¿Cómo es un animal que tenga cuatro y luego mute a tres, a dos y luego a tres, no? Obviamente cuatro porque es el bebé y gatea y utiliza sus brazos como patitas. Mediodía simboliza, en este caso, la etapa de la adultez del ser humano, ¿no? La primera representa la parte de la infancia y de la niñez, que son dos porque ya el adulto es fornido, es fuerte, ¿no? Y puede correr, caminar por sí solo. Y en la noche simboliza la etapa de la vejez o la ancianidad del ser humano, ¿no? Etapa del desarrollo del ser humano. Y, pues, la tercera pata sería su bastón, ya que todos los ancianos requieren de un soporte, ¿no? Como es el bastón. Esa fue la respuesta que sí contestó el gran Edipo. Y por eso, pues, se convirtió en Edipo rey, ¿no? Y salvó al pueblo de Tebas, porque el pueblo de Tebas, este, ya no tuvo el esfinge. El esfinge se suicidó sola, ¿no? Porque ella no podía creer que alguien fuese tan inteligente como ella. ¿Y por qué se define que era inteligente? Ah, porque esta, pues, este, era la mascota de Minerva. Y ustedes saben que Minerva es la diosa de la sabiduría. Entonces, pues, obviamente, su mascota también había heredado los dotes de Minerva, que era la diosa de la sabiduría. Y por eso que hacía y deshacía con el pueblo de Tebas, asustándolos con su imagen grotesca. Y a la vez con las preguntas muy, muy difíciles. Y hacía más preguntas, ¿ah? Pero bueno, hoy día no nos toca tocar la obra de Edipo rey. Ya cuando nos toque les voy a contar las otras preguntas que hacía la esfinge. Ahorita nos toca verlo solo de manera genérica. Pero les puse ese ejemplo porque de eso habla lo épico. Algo, por ejemplo, que ustedes ahorita no me creerían. Me dirían, Miss, pero ese ser no existe. Claro, chicos, es mitológico, es fantasía. Los mitos son creados, ¿no? Por el hombre, en este caso, por el gran Sófocles, que creó esta obra de Edipo rey. De eso trata el género épico. ¿Qué más conocemos de épico? A ver, ¿quién ha conocido algo épico en la historia de la Ilíada? A ver, ¿quién me dice la Ilíada o la Odisea? Algún pasaje épico que hable de un héroe, de una hazaña, de algo grandioso, de alguna batalla ganada. ¿Alguien conoce? Por ejemplo, la Ilíada, ¿qué batalla se ganó? ¿Quién ganaron, los griegos o los troyanos? ¿Quiénes ganaron? ¿Y por qué ganó? Por ejemplo, cuando Aquiles pelea contra Héctor, ¿no? Aquiles representando a los griegos y Héctor a los troyanos, ¿quién gana? Obviamente que Aquiles. ¿Pero por qué gana Aquiles, mis? Porque era un semidios. O sea, tenía poderes divinos. ¿Y por qué? Porque era el hijo de, en este caso, Peleo, un mortal con la diosa del mar, en este caso, que era Tetis. Entonces, tenía por un lado lo mortal de parte de su padre, Peleo, y algo inmortal o divino de parte de su mamá, Tetis. Y tenía un punto débil, que era justo de parte de Peleo. Todo era divino. Tú lo golpeabas y todo bien lo moría. Pero tenía un talón, ¿no? Un talón de Aquiles. Por eso decimos, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Tu punto débil, ¿no? Esa famosa frase conocida, que seguro ustedes han escuchado. Uy, no, mi talón de Aquiles es mi hermanita. Porque ella llora y yo dejo todo por ella. De repente, mi talón de Aquiles es mi enamorado. Porque si él me llama, yo dejo todo y contesto. Por ahí dirán algunos. Es un punto débil es donde estás más sensible y vulnerable. Entonces, él era vulnerable ahí. Es por eso que París, ayudado por Afrodita, se entera de que es un punto débil. Y ahí le tira el flechazo inmortal y mata, pues, ¿no? A aquiles, que era un semidios. Pero después de que él ya lograse ganar la guerra contra Troya. Ahí vemos este asunto épico, que logró hacer ganar por esta característica de semidios que él tenía. Y tenía la ventaja sobre Héctor por ese tema, ¿no? Y seguramente hablaremos de los dioses que apoyaron a los griegos, que apoyaron a los troyanos, cómo fue la batalla acampada entre ambos. ¿Cuál fue el mito? ¿Han escuchado el mito de la manzana de la discordia? ¿Alguien se acuerda del mito de la manzana de la discordia? ¿Por qué pasó la guerra de Troya, Miss? Claro, sabemos actualmente que fue por intereses políticos y económicos, ¿no? Y de tierras. Esa es la realidad de lo que cuenta la historia. Pero el mito siempre, pues, exagera o fantasea, ¿no? Y el mito era que precisamente en la boda de los papás de Aquiles, de Tetis y Peleo, cuando se iban a casar, fue precisamente en la boda que, pues, esta diosa Tetis invitó a muchos personajes, pero no invitó a una diosa, porque puede ser una diosa llamada la diosa de la discordia. Como es la diosa de la discordia, pues, nadie la quería invitar a ningún lugar porque ocasionaba discordia de una u otra manera. Entonces, Tetis decidió invitarla. Pero esta diosa de la discordia, llamada discordia, se enojó tanto que prometió y juró vengarse. Y se apareció en plena fiesta como un espectro. Y se apareció justo en el banquete, cuando estaban ya en la parte de la comida, justo se aparece frente a tres diosas hermosas. ¿Quiénes eran? Las tres diosas hermosas. ¿Quiénes eran? Era la diosa de la sabiduría, Atenea, o también llamada Minerva. Estaba la diosa del amor, de la belleza infinita, representada a las mujeres, obviamente. La diosa Afrodito, también llamada Venus. Y estaba la diosa del poder. ¿Por qué del poder? Ah, porque era la esposa del dios de los dioses. O sea, la esposa de Zeus. Era la esposa Hera. Así se llamaba Hera con H. La diosa del poder. O sea, porque era la esposa del más grande de los dioses, de los dioses del dios padre, digamos, ¿no? De Zeus. Y tiró un ovillo de oro. Tiró un ovillo de oro. Y de este ovillo de oro salió una manzana. ¿No? Tiró como una especie de ovillo. Este ovillo se desprendió. Y salió una manzana de oro, hecha de oro. Imagínate, grande, reluciente, hermosa, brillosa. Y esa manzana de oro tenía una inscripción impresa. Que decía, ¿no? Para la más hermosa. Imagínate, pues, así como piñata. Empezaron a pelear las tres diosas. Tanto Hera como Minerva y como Atenea. Las tres diosas empezaron a pelear porque ellas decían que cada una era la más hermosa. Y ahí dice, pero la más hermosa. Pero esa soy yo, decía Frodita. Porque yo soy la diosa del amor y la belleza. Sal de acá. Yo soy la más hermosa, decía Minerva. Porque la hermosura la tiene la mujer en la cabeza, en la inteligencia, decía ella. No, pero no hay más mujer más hermosa, decía, que la que tiene el poder, la más poderosa es la más hermosa, decía. Empezaron a pelear. La boda se tuvo que parar porque empezaron a los dioses a pelearse, a romper los platos, los cubiertos. Todo fue una atrocidad y la diosa logró su objetivo. Se vengó de Tetis y su boda fue un fracaso. Uno en la parte del convite, pues, ahí ocasionó la discordia porque los dioses se pelearon. Unos iban de parte de Hera, otros de parte de Afrodita, otros de parte de Minerva. Entonces le dijeron ya, tú, dios de los dioses, tú, Zeus, tú. De una vez elige, tú eres el más poderoso. Así que tú di quién merece esta manzana de oro porque era como un trofeo y todos la querían. Entonces Zeus no se quiso meter porque sabía que si no elegía a la esposa, pues en la casa le caían. Entonces no podía elegir, obviamente, a Hera. Si no elegía a Hera, pues Hera le ponía la cruz allá en la casa, porque era la esposa. Entonces Zeus se quiso lavar las manos y dijo lo siguiente. ¿Saben qué? Yo no soy el idóneo para elegir la más hermosa. ¿Qué les parece si hacemos un llamado al hombre más hermoso de Grecia en esta época? ¿Y qué le elija? De Grecia o de Troya, ¿no? Lo que es el Olimpo. ¿Qué le elija? Y pues el hombre más hermoso en esta época era el gran París. Era bello, bello, bello de los bellos. Parecía un querubín, un hombre celestial, hermoso, cabellos ensorpejados, gringos, la piel atraciopilada, entre blanca y rosacea, celeste, labios rosaceos. O sea, parecía un angelito, un querubín parecido, ¿no? Y pues este Adonis, llamado más o menos un Adonis, no que era París, lo hicieron llamar y París no sabía que estaba muy encrucijada porque las tres le parecían realmente hermosas. Y pues, como quien dice, siempre hay ciertos arreglitos, cada una de las diosas tuvo la oportunidad de conversar con él. Y era, le dice, mira, mira, París, si tú me eliges a mí la más hermosa, yo te doy todos, todos los imperios que tú quieras. Te doy ganancias, te doy tierras. Ser uno de los hombres más poderosos también del Olimpo. Y pues, París casi cae en tentación. Sí, pues yo quiero mis castillos, no quiero mis poderíos, quiero mis caceríos. Y pues casi cae, casi cae, pero de pronto le llama Afrodita. Imagínense, se le aparece toda ella con sus curvas hermosas, una diosa, pues, de la hermosura. ¿No han visto la imagen en los libros de Afrodita? Sale del mar, aparece como en el mar una concha enorme, hermosa, una concha marina, y aparece ella ahí, hermosa, desnuda, con un cabello de Rapunzel que le cubre, ¿no?, sus órganos genitales. Y así aparece la imagen, pero hermosísima, ¿no? Lo ha pintado Da Vinci, lo ha pintado Miguel Ángel y otros artistas más, pintores más. Entonces, se le aparece insinuante, sensual, bella, y le dice, si tú me eliges a mí, obviamente yo no puedo estar contigo porque yo soy diosa, ¿no? Pero te voy a dar el amor de la mujer más bella de todo el Olimpo. Eso te ofrezco, que esta mujer, que es la más bella de todo el Olimpo, después de mí, claro, está, ¿no?, le dice Afrodita. Yo te doy a esa mujer y hago que esta mujer se enamore de ti, perdidamente, de manera que tengas a tu lado a esta mujer hermosa, le dice, ¿no?, la más hermosa del Olimpo, después de mí, así le dice a Afrodita. Y pues, cae en tentación, ¿no?, París, está a punto de darle la manzana y de pronto le grita a ella, perdón, este Minerva, Minerva o Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Le dice, si tú me eliges a mí, París, escúchame bien, te voy a dar toda la sabiduría que cualquier hombre pudiese, además vas a ser como casi un oráculo, vas a saber todo acerca del mundo, de la sabiduría, de la ciencia, de los conocimientos, es más, vas a aprender hasta a predestinar cosas, vas a saber hasta cuándo y de qué vas a morir, le dice, ¿eh?, porque vas a ser un sabio, vas a saber todo antes que el resto. Y pues, no sabía qué hacer París, imagínense, a ver, ¿qué harían ustedes? A ver, Esteban, ¿tú qué harías? ¿A quién le darías la manzana en este momento? ¿A quién? A ver, ¿qué dice Esteban? A ver, Esteban, tú eres París en este momento, Esteban, a ver, elige. ¿Le das la manzana de la más hermosa al gran, a la gran hera del poder, a la gran hermosa, bella, diosa del amor, Afrodita, o le das a la gran Minerva, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, ¿no? Obviamente representada por una mujer también. Coincidencias, ya. A ver, ¿a quién le das la manzana, Esteban? Cuéntame, a ver, elige, elige tú. ¿Qué dice Esteban? A ver, ¿qué dice Piero? Piero, ¿a quién le das la manzana, tú? Tú eres París en este momento y tienes el poder de elegir entre los tres, entre los tres aspectos que son importantes para la vida de todo ser humano. ¿A quién le das, Piero, la manzana? A ver, Pierito, a ver, ¿qué es más importante para ti? ¿El poder, la sabiduría o el amor, la belleza? Las tres cosas son importantes en realidad, ¿no? Porque son complementos para la vida de una persona. Pero quizá en ese momento, si te van a elegir una, pues ya va a depender mucho de tu, ¿no? De tus sentimientos, de tu personalidad, ¿no? Quizá de tu urgencia en ese momento, ¿no? ¿Qué dice? A ver, Piero, a ver, ¿qué dice Piero? ¿A quién eliges, Piero? Piero, Piero, ¿a quién eliges? A ver, Fabricio, ayúdale a Piero. Piero no sabe qué hacer, dice, las tres me gustan, dice Piero. Fabricio, a ver, tú, ¿a quién eliges, Fabricio? Tienes que elegir a una nada más, pues. ¿A quién? A ver, otro varoncito en el salón, otro varoncito, ¿dónde está? Todas son chicas, chicas, chicas. Luis, a ver, Luis Ceballos, ¿a quién eliges tú? ¿Al amor, al poder, la economía o a la sabiduría? Te convertirías en un Aristóteles, en un Platón, en un Sócrates, sabio de sabios. Los chicos están en duda, dicen, no saben qué hacer. Ya, pero ¿saben qué eligió? París. París, definitivamente, embelezado por la belleza y el amor de Afrodita, se dejó seducir y le dio la manzana a Afrodita. Obviamente, ya saben lo que pasó, ¿no? Entre las demás diosas. Obviamente, juraron vengarse contra París, hicieron un escándalo en la fiesta, la fiesta terminó peor de lo que comenzó. Entonces, le dieron la manzana a, en este caso, a Afrodita. Y ahí es cuando Afrodita hace que Helena, la esposa de Menelao, se enamore de París. Y es por eso que París rapta a Helena, se produce este rapto de Helena. Pero Helena es una troyana, porque es esposa de Menelao, rey de los troyanos. Y, en este caso, Menelao, perdón, Menelao, no es troyano, estoy confundiendo, el que es troyano era París, ¿no? Era París y era Héctor. Ellos eran troyanos. Más bien, Helena era griega, tenía su reino junto con su esposa Menelao, allá en Grecia. Entonces, al raptar París, troyano, a una griega, que es en este caso, ¿no? En este caso, Helena, se produce la guerra contra Troya. ¿Por qué? Porque entonces Menelao va a querer rescatar a su esposa Helena, porque era su esposa en realidad, ¿no? Pero como estos se enamoraron, porque ya los incentivó con este amor a Afrodita, esta diosa les impregnó a amor a ambos, amor incondicional, entonces decidieron fugarse, ¿no? Es ahí cuando este griego Menelao pide ayuda de su hermano Agamenón, y ahí le declaran la guerra a Troya. O sea, ¿cuál fue la causa de la guerra de Troya? Si les preguntan en su examen de admisión, dirán que mitológicamente la causa fue el rapto de Helena. Y ese es el porqué se produjo el rapto de Helena. Bueno, ese es el genuoréptico. Entonces, ya entendieron, ¿no? Habla de historias, de mitos, de dioses y dioses, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí dentro de esta especie? Tenemos al cantar de gesta, la epopeya y el poema épico. Les he contado ahorita la epopeya, lo que es la ilíada, parte de la ilíada es una epopeya. Un cantar de gesta siempre se habla cuando se van a originar ciudades, cuando van a fundar ciudades. Por ejemplo, podríamos tener aquí historias de creación de ciudades. Y tenemos poemas épicos también, muy bonitos, también con carácter épico, con carácter de dioses, pero con menos cantidad de fantasía. En la epopeya hay mucha más fantasía. El poema épico tiene la misma estructura que una epopeya, es decir, en verso, pero con menos cantidad de fantasía. Al igual que el cantar de gesta, solo que el cantar de gesta habla de eso, de la creación, gesta de ciudades, ¿ya? Muy bien. El otro género conocido y también muy hermoso es en este caso el género lírico, que nos habla precisamente de ese instrumento llamado la lira, que era un instrumento con lo cual los poetas le cantaban sus canciones de amor a sus amadas y se acompañaban de la lira. Y como eran canciones de amor, de ahí quedó que el género lírico era un género del amor, donde se sabe el sentimiento individual, personal, de la persona, no te presentaba tu deseo, tu sentimiento, tu intención. Y pues tenía un carácter idílico, porque era un sentimiento único, personal, individual, sentimental, solitario, de uno, ¿no? Es por eso que le llama género lírico en honor a la lira, que es el instrumento con el cual se cantaba al amor y genera diferentes tipos de amor, a veces amor correspondido, amor no correspondido. Y dentro de las especies tenemos a la oda. La oda es más una poesía, este género se caracteriza por estar escrito en verso generalmente, a veces también hay una prosa poética, o sea, está escrito como a manera de narración, pero con un lenguaje subjetivo, con un lenguaje romántico. Entonces te das cuenta que es una prosa poética, no es una narración como un cuento y una novela, no objetiva, no. Tiene ciertos rezagos de lo que es poesía. La oda es una especie literaria que se desprende del género lírico y que habla del alabanza. Es una poesía que busca alabar. ¿Alabar a quién? A cualquier cosa. Por ejemplo, oda a la libertad en la época de la independencia. Muchos poetas escribían odas a la libertad. Hay oda, por ejemplo, a un libertador San Martín. Así hay oda, por ejemplo, oda a la vida campestre. Hay personas que admiran vivir en el campo. Entonces, oda a la vida campestre. Tú también podrías crear una oda. Hay una oda bien graciosa y bien casual de Pablo Neruda. Hace oda a la cebolla. ¿Te imaginas? Una alabanza a la cebolla. Sí, puede ser, porque los poetas son libres de escribir como ellos gustan. Y es muy bonita, pero es una poesía dedicada a la cebolla. En su etapa ya póstuma de producción literaria del gran Luis Reyes, Pablo Neruda. La lejía es una poesía que habla de la tristeza y el llanto y el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Cuando alguien pierde un ser querido, se siente mal, obviamente está en situación de pena por esta pérdida. Y pues crea un poema. Por ejemplo, Jorge Manrique, español, poeta español, creó coplas a la muerte de mi padre. Son coplas muy hermosas. Pero habla de una esperanza de vida en la cual, en este mundo mejor, él se va a encontrar con su papá algún día. Y que mientras él viva, él va a dar su sangre, su espíritu, su fortaleza y todas sus enseñanzas. Es una elegía muy hermosa, muy inspiradora para que todos valoremos más a nuestros padres. La égloga es un poema que habla del amor, pero no amor entre cualquier persona, sino es el amor entre los pastores, pastores o personas del campo o campesinos. Ustedes saben que los campesinos tienen otro tipo de lenguaje, un lenguaje quizá más angelical, más puro, más tierno. Por ejemplo, a la mujer le dicen urpi, palomita, ¿no? Y relacionan mucho la poesía con los elementos del campo, de la naturaleza, ¿no? Relacionan a la mujer con los montes, con los árboles robustos, frescos. Entonces, relacionan mucho el elemento de la naturaleza con el propósito de la mujer o con los sentimientos de la mujer. Entonces, la égloga es el amor cantado por los pastores o campesinos. El madrigal tiene más bien un tono un poco satírico. Y al igual que el epigrama, son variantes de un poema, pero un poco un poema de manera de mofa, de burla. Por ejemplo, hay un poeta que le dedicó a otro poeta, porque se tenía bronca entre poetas españoles. Eso lo vimos en la generación del 27 del 98 con ustedes. Me parece que también lo vimos el año pasado. Era, en este caso, érase una nariz que le dedicaba, Luis de Góngora y Argote, se lo dedicaba, pues, a otro poeta, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Érase una nariz. Sayoni Escriba, érase un hombre a una nariz pegada, como si la nariz fuera grande y el hombre estuviera pegada a la nariz. Al revés, ¿no? La nariz está pegada al hombre, pero se burlaba. La epístola es más bien un poema, pero a manera de carta. La epístola es un poema que se expresa a través de una carta. Generalmente es una carta de despedida. Generalmente hay muchos tipos de temas. Y el himno, pues, es una poesía cantada. Tiene coro, tiene estrofas y generalmente tiene un tono, tiene una melodía y está escrita para ser cantada. Entonces, como ven, chicos, hay diferentes especies que pertenecen al género línico, pero todos son géneros románticos, sentimentales, sea de llanto, de pena, de pérdida, de risa, sea de burla. Todos se escriben a través de un verso o de una prosa en verso. El género dramático es sinónimo de teatro. También surge en Grecia y es dedicada en honor al dios Dionisius, o también llamado dios Baco. Ya que ya cuando veamos el género dramático, cuando lo estudiemos, vamos a ver el mito y la historia, porque si no, no voy a terminar hoy en la clase. Ya, pero ya les voy a contar más adelante cuando nos toque el género dramático, ese género, cómo surge el teatro en Grecia. Ya, porque también hay un mito muy bonito. Ya, acá tenemos tres especies. La tragedia, la comedia y el drama. La tragedia es la especie que se desprende del género dramático, cuyo fin termina en muerto. Una tragedia, por eso no me lo dice, es trágico. Generalmente los personajes principales mueren, fallecen. Por ejemplo, en Edipo Rey, que les conté hace un momento, Yocasta se casa con Edipo. Ella se entera después de un tiempo, después de haber tenido cuatro hijos con Edipo, se entera que Edipo había sido su hijo, así como lo escuchan, chicos. Porque recuerdan que Yocasta, al ver que este hombre responde la pregunta de la esfinge, dice ya, él va a ser nuestro salvador de Tebas. Y como él logró matar a la esfinge, ella había prometido que aquel hombre que mate a la esfinge, que perjudicaba tanto el pueblo de Tebas, ella le ofrecía el reino y ser su esposa. Y como este Edipo logró responder la pregunta, Yocasta tuvo que cumplir su palabra y se hizo esposa de Edipo. Y tuvieron cuatro hijos, cuatro. La hija más conocida fue Antígona, que es la que después lo lleva, ¿no? Su papá ya en la siguiente parte de la obra que se llama Edipo en Colonia, ¿no? Bueno, entonces, cuando ella se entera por el oráculo que viene a buscar a Edipo y le cuenta su verdad, ¿qué creen que hace Yocasta cuando se entera que ha cometido el pecado del incesto? ¿Qué creen que hace Edipo cuando se entera que también cometió el pecado del incesto? Porque tuvo hijos con su madre y prácticamente sus hijos son a la vez sus hermanos, ¿no? Y que mató a su padre. Él no se enteró que a quien había matado en el camino, en el transcurso de llegar a Tebas, porque él venía de otra ciudad de Corinto, había matado a un anciano y nunca se enteró que ese anciano fue a su padre hasta que vino el oráculo a confesarle toda la verdad. Es ahí entonces cuando, es ahí cuando en este caso, Yocasta se va a la habitación a sollozar. No lo puede creer tampoco Edipo, entra en shock, en shock emocional y cuando va a la habitación de su madre, su esposa y su mujer, a la vez, encuentra a Yocasta ahorcada, se había ahorcado con sus trenzas largas y a la vez, se había sacado, en este caso, con sus trenzas se había ahorcado. No contenta con esto, Edipo coge los broches de metal que tenía con punta, el vestido de Yocasta, con punta de tipo agujas, le arranca estos broches que tenía del vestido, se los impregna en los ojos y se arranca los ojos. Eso hace, se revienta el globo culado y decir, dice, yo no merezco ver esa tragedia, no puedo ver esa tragedia, no puedo pensar que he cometido incesto y que tengo hijos de mi propia madre. Trágico, ¿verdad? Muere el personaje principal que era Edipo y mueren los otros personajes principales que eran Yocasta, los esposos, reyes de Tebas. Eso es una tragedia, termina en muerte. ¿Quién sabe de otra tragedia? También tenemos a la tragedia muy famosa, ¿no? Romeo y Julieta, ¿no escuchaste a Romeo y Julieta? También es una tragedia, ¿por qué, Miss? Porque mueren los personajes principales por un problema de la comunicación, por un tema de que llegó la carta de estiempo de parte de Fray Lorenzo, ¿no? Se había tomado un brebaje Julieta, cuando llega, el brebaje duraba un tiempo, claro está, ¿no? Llega en este caso Romeo, que había fingido su muerte, cuando llega a Julieta muerta, cree que de verdad está muerta, se toma el poco veneno que quedó, que sí era real, y los dos mueren, ¿no? Al final las familias se arrepienten, porque ellos no dejaron que estos dos chicos, que estaban muy enamorados, disfruten de su amor, ¿no? Y lo vivan, porque la familia tenía pugnas, y por eso pues se arrepintieron y a la hora se amistaron las familias, ¿no? Tenemos también obras como Jambre, tenemos muchas obras como La Brestiada, que todas terminan en un trágico final denominado Muerto. En López de Vega, por ejemplo, Fuente Avejuna, que es también un género dramático, ¿no? Bodas de sangre, que también, por ejemplo, terminan muerta, ¿no? En bodas de sangre la mujer, pues por ser una mujer muy indecisa, muy fatal, hace que tanto el amante como el esposo, ¿no? Están casándose y viene el amante, se lleva a la esposa, luego se pelean los dos, esposo con amante, y mueren los dos, se acuchillan los dos, imagínense, ¿no? Bodas de sangre, la boda el mismo día termina en muerte de él, el esposo y la amante. Por eso se llama Trajena. La comedia, en cambio, es una de aquellas obras que son jocosas. Siempre hay un personaje que es el gracioso de la obra y que se caracteriza por hacer bromas de sea de tipo satírico, vulgar, bromas de tipo comedia, o sea, sus conductas son graciosas, ¿no? Y siempre, pues, el final es feliz. ¿Han escuchado la Divina Comedia? Incluso la obra La Divina Comedia, que es de la época del pleno nacimiento, no hay bromas ahí, por ejemplo, pero el final es feliz. Hay dos tipos de analizar la comedia. Una, cuando el personaje que actúa es gracioso, es burlesco, ¿no? Una cosa es ser gracioso y una cosa es ser burlesco. ¿Quién es gracioso? El que hace bromas y te logra arrancar una sonrisa. ¿Y quién es burlesco? El que aprovecha de la crítica, mordaza, hiriente contra otra persona para lograr la risa en ti, ¿no? Por ejemplo, los famosos cómicos ambulantes, eso yo publico eso, porque a veces para hacer reír las personas utilizan la vulgaridad y utilizan la mofa, se irían de otras personas, se burlan de algún defecto físico, pero al fin y al cabo tú te ríes, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, alguna vez a Chabuca Granda, cuando se podía salir, claro está, y veía a los cómicos ambulantes y yo no entendía por qué las personas se han montonado. Yo no era partícipe de cómo ellos se burlaran con palabras un poco, ¿no? O sea, visuras de otras personas, y eso sí es que la gente se burla. Eso también, llamamos comedia, sí es comedia, solo que el medio no es correcto, ¿no? Bueno, eso a mi parecer, ¿ya? Pero otra forma de analizar la comedia no es solamente la burla, a través de la burla sairiente, cuyo fin es la risa, al final se cumple, ¿no? El formato, pero es una forma de ver la comedia. La otra forma de ver la comedia es que no hay personaje gracioso, solo que el final es feliz. El final termina en un final feliz. Si el final termina en un final feliz, es una comedia, ¿ya? Claro, y siempre que el texto en que está escrito el género dramático está a través de diálogos, escenas, capítulos, pues todo diálogos entre dos personajes, tres, cuatro, como se ve la obra, ¿ya? A diferencia del lírico que está escrito en versos y estrofas. El drama es la fusión de ambos, de la tragedia y la comedia. En el drama, pues, ¿qué se ve? En el drama se ve que hay momentos de tragedia y puede haber momentos de comedia. El final puede terminar en un final feliz, pero quizá en el transcurso del drama pudo haber habido alguna muerte. O sea, es la fusión de ambos, ¿ya? Eso es el drama. Muy bien, por ejemplo, dramas muy bonitos que a mí me encantan son los dramas, por ejemplo, del gran, gran actor este Pedro Infante. ¿Es mucho de Pedro Infante? Cantinflas también tiene dramas. Hay momentos en que, ¿no? Hay llanto, hay llanto, hay tragedia, hay muerte, pero también, pues, es el monstruo de la comedia, ¿no? En este caso, Cantinflas, bailadita, han visto cómo habla, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la famosa, quién no ha visto el famoso capítulo del profesor, ¿no? Cuando actúa de un profesor, el gran antiguo, ¿no? Entonces, igual como Pedro Infante, ¿no? Angelitos Negros, yo les recomiendo, vean este título de la obra de Pedro Infante, un mexicano, Angelitos Negros. Es una obra, es un drama que los va a hacer llorar hasta más no poder. Y les sirve porque esto purifica su alma y les da una especie de catarsis. El objetivo, precisamente, de la tragedia, ¿qué era? Que lograr con esta escena tan atroz, tan fuerte, tan trágica, lograr en ti la purificación de tu alma. Un guau, me afectó, pero me siento liberado, ¿no? De algo así. Entonces, este es el objetivo de la tragedia y el drama, liberación del espíritu, el desestrés, pero a través del miedo o de la risa extrema, ¿no? Por eso se llama la catarsis, la liberación de tu alma. El género narrativo es un género que ya se expresa a través de la narración continua, la prosa regular, un lenguaje objetivo, castizo, esto ya no es un lenguaje romántico, sentimental, no. Esto de qué trata, trata de las especies cuento, novela, fábula, mito y leyenda. El cuento, pues ustedes saben, es una historia corta. Generalmente el tema central es solo un tema. Hay personajes limitados y, pues, es una narración breve. ¿Quién ha escuchado el cuento de la caperucita roja, de los tres chanchitos, los cuentos infantiles de Canse Directa? Son narraciones breves y con pocos personajes y cuyo tema se centra en función a un solo tema. Cuya obra se centra en función a un solo tema. Por ejemplo, la caperucita roja, ¿cuál es el tema? No ve de ser extraños. Pinocho, el cuento de Pinocho, ¿cuál es el tema? No debes mentir, ¿no? La mentira trae consecuencias nefastas, es el tema, así de simple, ¿no? Entonces, a diferencia de la novela, que es una narración más extensa, más larga, donde hay más personajes, hay muchas técnicas para escribir una novela, hay técnicas de flashback, de vasos comunicantes, eso lo vamos a ver cuando tocamos a este género más, y hay muchos tipos de novelas. Hay novelas realistas, románticas, costumbristas, tradicionalistas, hay novelas, pues, vanguardistas, novelas fantásticas, novelas terroríficas, ¿no? Vimos una vez el gato negro, yo les conté el año pasado el gato negro, ¿no? Y ese era, por ejemplo, un cuento de terror, de tipo policiaco, ¿se acuerdan del año pasado que les conté el gato negro, ¿se acuerdan? Más o menos, ya. Entonces, ese era un poco de terror, ¿no? Por eso se llamaban narraciones extraordinarias, hablaba de seres extraordinarios dentro de la obra, ¿no? Tenemos también la fábula, que es una narración corta, parecida al cuento, cuyos personajes siempre son los animales, se caracteriza por ello, y los animales adoptan caracteres humanos, prototipos humanos, quizá la zorra representa la avaricia, el lobo de la astucia, el león, pues, el liderazgo, el garbo, un poco la revela del orgullo, ¿no? Y cada uno de esos animales se humanizan, como que se humanizan con estos prototipos humanos de valores, y pues hay un nudo en la historia, ¿no? Pero cuyo objetivo es la moraleja, que es la moraleja que te busca enseñar algo. Moraleja, moraleja, o sea, ¿qué te enseña esta fábula? ¿Qué te da como lección, no? La zorra y la azuda, por ejemplo, se habla de la ambición. El perro y el estanque de agua, por ejemplo, se habla también de la ambición. Un perro dice que se reflejó, estaba con su hueso en la boca y se reflejó en el río, y cuando se reflejó vio otro perro con un hueso, lo que no sabía el perro es que era el mismo, y por ambicioso le quiso quitar el hueso a este otro perro, que más era el mismo, y a pesar de que ya tenía un hueso en la boca, porque eso es el reflejo, se lanza al río, este perro no se pudo sostener, no sabía nadar, y muere. Ahí se ve un poco la ambición, es decir, como el hortelano, no comas ni dejas de comer a veces, ¿no? Él tenía, pero no quiso comer, ni dejó de comer al otro perro, y la moraleja es ambición, ¿no? Hizo que muera, por querer quitarle el hueso a otro perro y saber que era su reflejo del mismo. Esa es la moraleja, esa es la fábula. Los personajes son animalitos, ¿ya? El mito es una historia increíble, es una historia que tiene 50% de realidad y 50% de fantasía, y busca expresarte el porqué de las cosas. Por ejemplo, igual que la leyenda, ¿qué nos habla la leyenda de, por ejemplo, el imperio incaico? Nos habla y nos justifica de cómo surge el imperio incaico. Nos dice que los hombres enseñaron a todas las personas del juzgo a cómo hacer que hacer es de mujer, en este caso, Mauryo, Banco Cápaga, hacer labores de varón, y fundaron una ciudad. Dijeron que donde se hundía su varita, iban a fundar la ciudad. Y supuestamente esta varita se hundió en el lago Titicaca, y pues ahí fundaron el imperio, ¿no? El imperio grande, ¿no? En este caso del Cusco, supuestamente. Ellos emergieron del Titicaca, pero esta varita se hundió en el Cusco y fundaron el incaico, ¿no? Es una forma de justificar el porqué de algo. Si queremos justificar, por ejemplo, por qué surge, por qué surge cuando van ustedes de viaje, janeo de viaje seguramente a provincia años anteriores, y se van a una ciudad, a una provincia, por ejemplo, y le dicen por qué le llaman a ese cerro, ¿no? La dama de Ambopata, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué le llaman la dama de Ambopata? Y te cuenta el guía, te cuenta la leyenda, ¿no? Es que mira, dicen que ahí falleció Cristo, ¿no? Así. Esa es una leyenda, ¿no? Justifica el porqué del origen de algo. Y lo justifica con un toque también mitológico y fantasioso. El mito y la leyenda tienen de fantasía, netamente, ¿no? Pero es una, es un relato corto. En caso del texto expositivo, ya es un género expositivo, ya es un género moderno, ya más actual, y lo creó el gran José Carlos Marietti, con sus siete ensayos de interpretación a la realidad peruana. Este gran pensador, filósofo, literato también, ¿no? Fue socialista y creó siete ensayos de interpretación a la realidad peruana hablando de todos los problemas y las crisis políticas, económicas, sociales, democráticas, políticas que tenía el Perú. Y creó este ensayo. El ensayo es un escrito de reflexión, de crítica. Ni siquiera podemos hacer ensayos todos. Todos los que ustedes quieran pueden hacer un ensayo. Por ejemplo, podríamos hacer un ensayo del actual virus, ¿no? Y hablaríamos de todo lo que nos ha afectado, cómo nos sigue afectando. Y cada uno tendría diferentes puntos de vista, ¿no? Para hablar de este tema. Ayer les hablé de la eutanasia, ¿se acuerdan? Ayer les mencioné, no recuerdo por qué, pero les mencioné algo de la eutanasia. Entonces, yo les voy a decir a Piero y a Esteban y a Camila que cada una, cada uno de ustedes, escriba un ensayo de la eutanasia. Y de repente, Dongo, él está de acuerdo. Él va a decir, Miss, está bien, porque la muerte asistida es su derecho a la libertad de elegir de la persona. Porque una persona no puede vivir si está parapléjico, no se puede mover. Y como se considera inútil, si yo fuera juez, Miss, Patty, me va a decir Dongo, yo le apruebo que la eutanasia sí sea aceptada. ¿Qué es la eutanasia? La muerte voluntaria. O sea, yo decido morir y el Estado me tiene que permitir que yo me muera. Sea tomando veneno o de repente desconectándome de la máquina que me tienen conectado para vivir, un respirador artificial. Espero que la ley me ampare mi derecho a yo decidir cuándo, a qué hora y quién me va a desconectar, ¿no? Eso es la eutanasia. De repente Esteban va a decir, no, Miss, porque de repente Esteban quiere ser sacerdote, tiene ese dote, ¿no? Y él ha decidido que solo Dios puede quitarte la vida, solo Dios y el destino. Y si no, es un pecado, pecado capital. Así que está prohibida la eutanasia y que la ley juzgue a quien aplique la eutanasia, o sea, al médico que le aplique, ¿no? El enfermo. Y entonces Esteban va a decir que no, porque él lo ve desde su punto de vista religioso, cristiano, ¿no? Como un pecado. Y de repente Camila va a decir lo siguiente, ¿no, Miss? A mí me parece que esto ni siquiera debería existir, no se debería nombrar. De repente ella es abogada, ¿no? Y los derechos humanos y la ONU ampara que la muerte no se va a catalogar como un homicidio por el artículo tal, suicidio también. Entonces, ya, pues Camila lo ve del punto de jurista, porque es abogada. Entonces, eso es un ensayo. Es una reflexión de un tema. Y pueden haber diferentes puntos de vista críticos, analíticos, reflexivos. Es tu propia creación, tu propia historia de un tema, desde tu punto de vista subjetivo y personal. Claro, basándote en argumentos. Argumentos que son reales, no que son probados. ¿Ya? Eso es un ensayo. Muy bien. Vamos a ver. Ah, bueno, ya te expliqué. Ya normalmente no leo mucho la separata, pero te mando la teoría para que tú lo leas, ¿ya? Pero todo esto ya te expliqué que es una pelle, un montar de gestos, ya te expliqué que es el género lírico, ya te expliqué que es la oda, la égloga, ya te expliqué que es la tragedia, la comida. Obviamente la teoría está acá para que tú la leas y la repasas, pero generalmente yo te las voy a explicar, como ya lo he hecho. ¿Ya? Y bueno, tenemos las preguntas, así que enciendan su audio para poder responder. Comenzamos. Número uno. Ya saben que estoy grabando la clase, los puntos adicionales siempre suman, ¿ya? Por favor, participen. Pregunta número uno. Me ayudan a contestar, por favor. ¿En qué libro Aristóteles planteó los géneros literarios? Este hombre que fue el primero que clasificó y creó los géneros. ¿En qué libro? ¿Cómo se llamó su obra? Poética. Muy bien, Piero. Poética, ¿no? Pregunta número dos. La obra y comedia Ñacatita. Ña significa señora catita. En lugar de señora dice Ñacatita. En lugar de señora, Ñacatita. Como una especie de, a poco, Ñacatita. Es lo mismo que decir doña o señora catita, ¿ya? Y ya, ¿a qué género pertenecerá? ¿Alguien ha escuchado a Ñacatita? Era la vieja chismosa alcahueta que quería platita y, pues, este, iba con los chismes. Y, a cambio, pedía platita. Por ejemplo, en la obra Ñacatita, ella conoce a una chica hermosa, pero por esta chica hermosa están peleando un viejo platudo y un joven que sí la ama. Entonces, ella le va llevando las cartas al joven que la ama, porque como es pobre, no le permiten a la chica verla ni tener relación con él, a pesar de que se ama realmente. Entonces, Ñacatita dice, mira, yo te voy a llevar las cartas. Le dice, dame, yo le doy a tu amado. Tu amor va a vencer, va a vencer límites, va a vencer el estrato social. Y él, él, este, te ama, dame, yo le llevo tu carta. Así tu familia no quiera, a través de la carta se van a, se van a seguir enamorando. Ñacatita recibe plata de, ¿no? Y la protagoniza y le lleva la carta al chico pobre. Pero también al viejo le dice, sí, Ñacatita, la chica está enamorada de ti, que te ve como un gran hombre, te admira. Y sí, mira, yo te llevo sus cartas de ella, te llevo sus regalos, sus joyas, sus alajas. Entonces, iba para ambos bandos, ¿no? Con tal de recibir platita, ¿no? Con tal de ser ambiciosa. De eso trata Ñacatita y se expresa a través de diálogos. Es un teatro, es una obra teatral. Ha sido llevada al teatro también. Si ustedes buscan en YouTube, teatro de Ñacatita, van a ver ahí. Ha sido en cinco veces, ha sido llevada a un teatro, escenificada. Y muy graciosa la obra, porque la que cada da risa, causa gracia, es esta Ñacatita. Es una comedia. Termina en un final feliz al final. Ya después la voy a contar porque, cuando nos toca esta obra, termina en un final feliz. Pero lo que más da risa es la chismosería de ella, cómo es convenida, cómo va para un lado, para otro, cómo habla su lenguaje procaso, un poco vulgar, no sé, como callejón era. O sea, entonces, si es comedia y la obra está escrita a través de diálogos, ¿qué tipo de género es? ¿A qué género pertenecería, entonces, Ñacatita? Dramático. Excelente, dramático, porque la comedia es una especie de género dramático. Y si les digo que está expresado a través de diálogos, pues este, el diálogo es abrigado, ese es significado. Muy bien, género literario que usa el verso, la poesía. Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, mire este verso, hoy lo he visto, lo he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Te he declamado un verso del gran Adolfo Becker, joeta romántico. ¿A qué género pertenece en los poemas románticos, en los versos, en las poesías? ¿Lírico? Muy bien, lírico es el género del amor, del verso, de la poesía. Muy bien. Cuatro, medio expresivo que en algunos casos emplea el género lírico. Medio expresivo que en algunos casos emplea el género lírico. Les dije que el género lírico se puede expresar a través, claro, muy bien a través del verso o de la prosa poética, pero en sí es el verso. Hay prosa romántica también. Por ejemplo, Vallejo tiene poemas en verso y en prosa. Ustedes busquen poemas en prosa, se van a quedar sorprendidos. Porque por más que esté de alguna manera en la narración, en lo que es altísimamente poeta. La guerra del fin del mundo. Es una novela de Mario Vargas Llosa. Habla más o menos de cómo sería el fin del mundo. El género pertenece a qué género es una novela, es una opción extensa, con muchos temas, con muchos personajes. ¿Narrativo? ¿Narrativo? Sí, narrativo. Ya que la novela es una especie del género narrativo. Muy bien. Pregunta de San Marcos en el 2019. Nada más, chicos, hace un par de añitos. 2019-2012 es en el examen que se da en agosto. Vamos a ver si ingresas. El género literario que realiza la representación es él a través del lenguaje directo de los personajes. O sea, hablan en vivo, ¿no? Actúan en vivo. A ver, actúan en vivo a través de diálogos. ¿Cómo se llama ese género? ¿Cómo se llama, chicos? Dice que en la representación, los personajes en vivo actúan, hablan, dialogan y se representa en escena. Dramático. Muy bien, es el teatro. Dramático es sinónimo de... Es el teatro, muy bien. Al decirte que hablan con lenguaje directo, te están diciendo que están dialogando, están hablando. Siete, la elegía, que es el poema de dolor por la partida de un ser muy amado. Lírico. Muy bien, lírico. Es el poema del dolor. Género que expresa la subjetividad del autor. ¿Cómo se llama ese género que expresa mi yo individual? Mis sentimientos, mis emociones, mi amor. Género que expresa el yo, el yo poético, el yo íntimo, el yo. El yo, individual, sentimental. ¿Lírico? Lírico, claro, del verso. Género literario. ¿Qué se caracteriza por exponer y argumentar? ¿Es denominado? Expone y argumenta. Argumenta a través de la reflexión, la crítica, el comentario, el análisis. ¿Cuál es? Expositivo. Muy bien, el expositivo a través del ensayo. Excelente. Diez, especie literaria de narración extensa. Es una narración extensa, no es corta, es extensa. Que presenta una serie de historias. ¿Novela? ¿Cuál sería? Novela. La novela. El cuento también es una narración, pero es corta. En cambio, la novela es extensa. Hay muchos personajes y hay muchos tramas. Hay muchos nudos. Hay muchos vasos comunicantes. ¿Qué tenemos en tu tarea? Tarea. Selecciona tres a cinco libros que tengas en casa. Todos tenemos en casa una pequeña biblioteca, ¿verdad? Los chicos del colegio, por ejemplo, de los estandoteles, hemos estado en presencial hasta el 19. Recuerden que llevábamos el curso del plan lector. Y, pues, ustedes compraban en el colegio una obra por mes. Así que de ahí cojan esos libritos y van a escribir, ¿no? El nombre de la obra y el autor. Por ejemplo, si yo tengo ahorita el Caballero Carmelo, autor, escribo entre paréntesis, Abraham Valdelovar. Y abajo escribo el género al que pertenece. ¿Ya? El género. ¿Por qué pertenece al género? Por ejemplo, voy a poner abajo respuesta. El Caballero Carmelo pertenece al género narrativo. Porque es un cuento. Es un cuento corto de cinco páginas y por eso se caracteriza como un relato corto. Es un cuento, es un relato corto. Porque es un relato corto, hay pocos personajes y un solo tema central. Que habla de, ¿de qué habla el Caballero Carmelo? De la valentía del Carmelo, precisamente. Porque a pesar de ser un gallo viejo, peleó con el ajiseco, que era, en este caso, un gallo robusto y joven, y lo mató. Le hizo empujar el pico. Lo mató porque más pudo su valor. Aunque con mucha pena, el Caballero te muere, ¿no? Pero luego de haber hecho su gran asiento, estira sus alitas y muere. Bueno. Pero vas a buscar tres a cinco libros. Búscate tres a cinco, ¿ya? No menos de tres, no más. Y me escribes a qué género pertenece. Tarea número dos. Esta tarea se va a hacer en tu cuaderno, ¿no? En tu cuaderno. Dos. Del siguiente listado de obras, escribe al costado género y especie. Aquí al costadito nomás escribes así. Por ejemplo, tenemos acá Romén y Julieta de William Shakespeare. Género. Dramático. Dramático. Especie. Tragedia. Les digo porque mueren, ¿no? Mueren los Montesco y los Capuleto. Mueren ambas personas. Especie sería tragedia. Así nomás. Si quieres, lo escribes a tu cuaderno, lo escribes al costadito entre paréntesis, ¿ya? Muy bien. Y por último, tu evaluación diaria. Conmigo vamos a trabajar como siempre, lo hemos hecho el año pasado, chicos. Conmigo no vamos a usar el Classroom. Yo solo voy a colgar mis fichas en el Classroom para que esté más ordenado, pero también te lo voy a mandar a WhatsApp. Pero en mi caso, sí, por favor, mándenmelo todo a mi WhatsApp, porque para mí es más rápido revisar mi WhatsApp. ¿Ya, chicos? Entonces, me mandas tu evaluación. Escribe género y especie de las siguientes obras. La Cien Años de Soledad, el gran Gabriel García Márquez, me llama más este famoso como Gabo, este narrador novelista colombiano. Los Heraldo Negros es una obra poética, en verso, del gran César Vallejo, el mejor poeta universal del mundo, chicos. Y Hamlet es también una obra dramática del gran William Sheffield. Bueno, ya casi te he dicho la respuesta, así que tú lo haces ahora. ¿Ya? Género y especie. Al costadito nada más le pones entre dos puntitos, entre paréntesis, al igual que César y arriba, género y especie, así como aquí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos queda cinco minutos. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, acá creo que tengo preguntas en el chat. Ya, Luis, sí te entiendo, Luis. Muy bien. Luis me contestó positivo. Excelente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Pregunta de alguna parte de la clase que no haya quedado bien comprendida? ¿Parte de la clase que no me hayan comprendido, no me hayan entendido? ¿Todo quedó claro? Sí. Para los chicos nuevos, ya saben, no me transcriben nada, las fichas me las pegan, me mandan fotos de su aplicación, ¿no? Sí, su número. ¿La tarea cuándo se me da? Hoy día, chicos, hoy día. Hoy día antes de las 11 y 59. Claro, ¿no? Traten de hacerlo temprano porque ustedes como jóvenes tienen que cumplir sus horas, porque todavía están en crecimiento. Ustedes van a crecer hasta los 19 años. Ah, les doy mi teléfono. Ya no le manden a Miss Alexandra porque ella está en cuidado de su papito chico que está un poquito mal de salud. Entonces, por favor, me lo vaya a mandar a mí, ¿no? Ella quedó en mandarme la tarea de ayer. Quedó en mandármela. Lo que ustedes han enviado de Classroom ayer para ella, me lo va a enviar prometido, así que no se preocupen de esta nota. Pero les agradezco que si pueden, mandenme la tarea. Les agradezco que hoy me pueden mandar por WhatsApp la tarea. Aunque ella dejó una tarea en Classroom, ¿no? No, mejor que me lo mande. Aunque me agregue a su correo, son para yo revisarlo. Este es mi número. Mi pati, ya todos me conocen. Sabe que pueden contar conmigo para lo que deseen. Me pueden consultar si tienen alguna duda con algún otro profesor. ¿Tienen algún problema, alguna inquietud con algún otro curso, chicos? ¿Cómo les va con el profesor de Historia? Profesor nuevo, ¿no? ¿Cómo les va, chicos? ¿Le entienden bien su clase, sí? Sí. Sí. Sí, explica, les explica, sí, le entienden, les ayuda con todas las preguntas de aplicación también. Sí. Ya, muy bien. Cualquier duda, igual inquietud que ustedes tengan, nosotros estamos para mediar con los profesores y pues hablar con ellos para solucionar los temas de los que ustedes tengan duda. ¿Ya? ¿Normal ustedes suben al Classroom sus tareas? ¿No tienen ninguna dificultad? Sí, ¿no? Ustedes ya son grandes, pues a lo mejor la tecnología. Un poco los chiquitos de primaria a veces están un poquito por ahí. Sí, dime, hija, dime. ¿Esta tarea y evaluación lo manda su WhatsApp o tiene que ser en el Classroom? No, no, no. Todo es en el WhatsApp. Todo conmigo va a ser en el WhatsApp. Todo. Solamente yo voy a mandar para efecto de mayor orden y organización. Sí voy a enviar mis fichas en el Classroom. Pero también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Por ambos medios. Pero si ustedes quieren ordenarse mejor, quizá. A mí se me acumula mi teléfono. De repente no quieren recibir mucho por su memoria. Lo voy a también subir al Classroom. Eso digo para el que no quiera que salga de su memoria. De repente, ¿no? Entonces, yo borro mi envío porque yo no quiero que se llene mi teléfono. Bueno, entonces, tienes el Classroom porque ahí, pues, no se va a borrar. Y ahí está también información ordenada y clasificada por fechas. ¿Ya? Voy a evaluar, chicos, enviarles sus fichas mensuales. Como siempre lo hice el año pasado. Del mes o del mes para que estén ustedes ya más tranquilos. Lo tengan impreso de repente a alguien, ¿ya? Pero ya les enviaría para el sábado o el domingo a más tardar lo de mes. Ya, entonces, esta semana sí ya tiene su ficha también de mañana. Mierda nos toca ortografía, ¿verdad? Ya tienen su ficha también ustedes. En mi caso, como les vuelvo a repetir, la tarea va a ser todo por WhatsApp. Me lo van a enviar a mi WhatsApp. Y, pues, también yo ya cambié la tarea de ortografía que estaba en Classroom. Ya la cambié a WhatsApp. El día de ayer ya lo hice. Así que ya se la voy a hacer llegar también en el curso del día. Muy bien, chicos, ¿más preguntas tienen? ¿Cómo les va con matemáticas? ¿Todo bien con matemáticas? ¿Todo bien? Sí, entendemos. Ya, muy bien. Los que aún no tengan los cuadernos, porque acá me están hablando algunos chicos que aún tienen sus cuadernos, pero si no tienen el cuaderno, al menos impriman la ficha y me la presentan ahí. Por ejemplo, en una hojita, escríbanlo. La misma ficha. O sea, por ejemplo, esta tarea se puede hacer en la misma ficha, si no tienen el cuaderno. Pero no debe pasar de este viernes que todos tengan sus cuadernos bien forrados. Ya, chicos, ya saben que tienen sus logos, sus etiquetas, el color del cuaderno rojo. En caso nuestro, chicos, vamos a trabajar un tema de ortografía, un tema de RB. Un tema de ortografía, un tema de RB. O sea, al mes vamos a ver dos temas de ortografía y dos temas de RB. A diferencia de cívica con filosofía y geografía con economía. Y si la mitad de tu cuaderno va a ser geografía, la mitad de economía. Quiere decir que hasta julio trabajas geografía y de agosto a diciembre trabajas economía. El cuaderno se parte en dos con el de carácter. Y en caso de cívica y filosofía, lo mismo. Hasta julio vas a trabajar cívica con el profesor Luis y de agosto a diciembre vas a trabajar filosofía. Ya, en cambio, conmigo no. Ya, porque ambos cursos son muy prácticos. Prefiero tenerlo todo. Dividimos el cuaderno en dos. En mi cuaderno de ortografía y RB no lo dividas en dos. Simplemente le pones ambas etiquetas. Pero vamos a hacer un tema de ortografía mañana y la siguiente semana RB. La siguiente ortografía y la siguiente RB. Dos, dos. De chicos, en mi caso. ¿Ya? En los otros casos que les mencioné de la fusión de los cuadernos, ahí sí es mitad del año y mi cuaderno. ¿Ya? Muy bien, ¿tienen más preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Ya. No, estamos exactos con la hora. ¿Todo bien con los demás profesores, verdad? ¿Sí? Ya, cualquier cosa saben que me tienen que comentar, ¿ya? Para poder ayudarles. Muy bien, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Un gusto en compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chico. Cuídense. Ay, no, no, no. Todavía no se vayan. La asistencia, chicos. Un ratito, por favor. Mil disculpas. No he tomado el pantallazo de la asistencia. No se vayan, por favor. No se vayan. Ya está. Y ahora sí, chicos, gracias por su participación. Nos vemos mañana. Gracias.